Las diferentes empresas realizan eventos para dar a conocer sus trabajos. Por esta razón, se requieren profesionales que lleguen a desarrollar eventos académicos, culturales, artísticos y creativos. Permiten que las personas compartan, aprendan y se despejen de su rutina. Los profesionales en esta rama somos los que planeamos, realizamos y evaluamos los eventos. No somos los que estamos detrás del micrófono, animando y presentando una fiesta. Somos los que pensamos en todos los detalles de los eventos para que los asistentes tengan una excelente experiencia. Por eso, durante la carrera vemos materias como logística e infraestructura, matemáticas, gestión y planeación, escenografía y diseño, legislación, eventos culturales y académicos, eventos corporativos, ceremonial y protocolo, eventos online, presupuestos, mercadeo, adecuación de espacios físicos, fundamentos administrativos del turismo, entre otras asignaturas. ¿Te apasiona todo lo relacionado a la organización de eventos y encuentras fascinante el universo de la cultura y las manifestaciones artísticas? ¿Tienes habilidades para la planeación y administración de recursos? Esta carrera es la adecuada para personas muy ordenadas, con mucha disposición, creativas y con habilidades de liderazgo. Una vez te gradúes, podrás trabajar en empresas de todo tipo que tengan departamentos especializados en bienestar y en eventos para los empleados. También podrás ser coordinador o supervisor logístico en empresas de organización y producción de eventos, asistente administrativo de empresas logísticas o de turismo, o crear tu propio centro de eventos o de asesoría para quienes los realizan. El sector de la producción de eventos aporta a todos los espacios de la sociedad. Nos ayuda a divertirnos, formarnos y emocionarnos. Si quieres trabajar haciendo que todo esto sea posible, no lo pienses más. Esta es la carrera que has estado buscando. Gracias. Gracias.